¡Gol! ¡Ahí está Pablo Santos! ¡Gol! Cuatro y observa el panorama, la ubicación de la barrera la ubicación del guardameta también de alguna forma seguramente tendrán trabajado algo pero va a disparar de manera directa ¡Si lo hace! ¡Gol! ¡Cayó! ¡Cayó el tercero para Nesa! También pasó muy bajito pero bueno, no lo suficiente como para distraer a los que están en el terreno de juego y tampoco a los que están aquí en la tribuna hay poca gente siguiendo los lineamientos los protocolos de seguridad también porque ese es otro factor muy importante en esta época, cuidado ¡Balón para Pablo Santos! ¡Gol! 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 ¡Cuatro por cero! Hasta atrás con el guardameta se mueve Goguani para recibir se abre también por izquierda Montes decide ir por el centro de manera arriesgada con Abraham Sánchez otra vez el guardameta repito, esto es una idea por parte del técnico perdieron la pelota Santos se quita el guardameta ¡Va a disparar! ¡Gol! Tomaron el riesgo y ni modo tendrán que pagar la consecuencia de Inter Luna 5 a 0 Hay mucha comunicación sobre todo en la defensiva porque sabemos que los errores que llevaron a los 4 goles a los 5 goles perdón del conjunto mexiquense muchos de ellos fueron por falta de comunicación entre los que se mantienen en la cancha Luis Pá es disparo lejano la pelota filtrada tomaron mal parada a la Saga Poblana atacan 4 defienden 4 balón ¡Rebanado! ¡Auto gol! Desafortunada jugada para Tomás Mendoza venía la pelota en el centro no había realmente nadie que la pudiera rematar sin embargo la cancha también le juega una mala pasada al número 4 del conjunto de Leones Dorados y cayó y cayó el sexto 6 por 0 Dieter Luna y ya lo mencionábamos pero a Leones Dorados me refiero a Nesa me refiero a cualquier equipo bueno hasta en la selección mexicana sucede esto ¿no? sí sí en todos los equipos donde vemos una acción interesante René Tejo buena pelota filtrada tiro cruzado palo la cita por parte de Leones Dorados se terminó el partido se termina el juego 6 por 0 para el equipo de Nesa sobre Leones Dorados sí 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 no cobran y viene el primer disparo por parte de Nesa ya el marcador quedó atrás sí Salavera levantando los brazos el portero puede estar solamente en la raya disparo fuerte que me daño al costado contrario del que se lanza el guardameta está ganando Nesa 1 por 0 Juanes sea el momento en que Walter Pelusa se muestra para parar el penal en contra de Leones Dorados recordar que este portero antier paró dos penales que significaron el punto extra para el conjunto mexiquense sin embargo Tomás Mendoza va a buscar anotarle al portero de Nesa toma el balón el número 4 del cuadro de Leones Dorados y lo coloca haciendo su juego Walter algo le dice como siempre tratando de desconcentrarlo tratando de de alguna forma obligarlo a tirar la pelota donde él quiere o donde él piensa porque también el guardameta puede hacer su trabajo aunque siempre lleva la total desventaja Mendoza en el bailoteo en el pequeño skipping disparo la cita todo bien al costado derecho del guardameta empataron los de púrpura y dorado ha sido un tiro de cobro por parte de Mendoza excelente creo que muy concentrado él desde que perfiló el balón desde que lo puso en el manchón penal sabía a donde quería colocar ese penal y fue así directamente a pesar de que el portero mexiquense adivina que el lado hacia donde lo va a tirar no pudo hacer nada un gran disparo por parte de Tomás Mendoza segundo para los mexiquenses segundo para los mexiquenses disparo de pierna derecha arriba azul guardameta un poco la desvía no lo pudo hacer Talavera buena actuación de Talavera alcanzando a rozar el tiro que iba muy fuerte sin embargo precisamente por la fuerza que llevaba ese tiro por parte del pateador de Mendoza es que el balón se queda dentro de la red opción es para el guardameta precisamente Talavera también Alfredo los tira vamos a ver si es de familia o no el guardameta también de perfil derecho con lo cual el ángulo que golazo que bien le pegó a la pelota el mejor gol del día si me parece que superando hasta los cuatro de Pablo Santos un balón a donde nadie le alcanza ahí ni siquiera su tío Talavera podía alcanzar ese balón un gran un gran disparo que iguala las cosas dos a dos turno para Mendoza tercer penal todos han acertado y eso también se dice fácil quiere decir que hay calidad que hay técnica que hay clase y que hay lo que decíamos temple en carácter el bailoteo el disparo en caro y perfecto certero también el cuadro de rojo y negro ambos conjuntos demostrando que para tirar penales están finos y de todos modos tirar penales sabemos que es un arte como ya lo mencionaba René no es un azar no es un azar tiene su lógica tiene su ciencia y ambos conjuntos se han mostrado muy bien a la hora de tirar desde los once pasos allá va me parece que es Valladares sí el más destacado a mi parecer de Leones Dorados ya en la parte complementaria el salvadoreño el guardameta le dice la quiero a mi lado izquierdo a ver si le hace caso si la coloca aunque aunque la quiera ir dispara de Valladares la voló la quiso cambiar me parece justamente por ese trabajo del guardameta y la voló el juego del portero ahora funcionó mentalmente Valladares tiene un riflazo con mucha fuerza que se hubiera bajado unos centímetros más unos metros más me parece hubiera sido un buen gol inalcanzable para el portero pero bueno el primer penal fallado pone casi en sentencia a los Leones Dorados simplemente la mano el guardameta le lleva hasta los guantes totalmente de acuerdo respuesta por parte de Paez disparo por parte de el colombiano perfecto al centro esperó lo más posible esperó que pasara el guardameta y la colocó en el centro no sé si también la cambia precisamente por el movimiento del portero y un penal crucial para Leones Dorados porque sabe que si no anotan este las cosas se pondrían malas para el conjunto de Tessiutlán me parece que lleva mucha presión el jugador encima pero se nota él tranquilo el decidido él a lo suyo el concentrado en su juego que es patear el penal es correcto patear un penal no es fácil aunque lo parece muchos jugadores al final de los entrenamientos lo hacen por juego pero hay que ponerle también seriedad para atinar como aquí lo hace el cuadro de Leones Dorados estupendo con parte interna la puso donde él quería el jugador más bajito pero habilidoso el 14 por parte de NSFC el único zurdo que hemos visto va a ser encargado de patear el quinto penal para el conjunto de Neza que puede ser ya exentenso hay estilos de los guardametas algunos si quieren normalmente adivinar otros esperan hasta el último momento otros se quedan parados ¿qué va a hacer? Talavera se volvió a la izquierda no llegó le pegó muy bien le pegó muy bien esa y se lleva también la tanda de penal sí, sí